¡Muy buenas! ¡Muy buenas, familia! ¡Me cago en la más alegría! Gracias, 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 familia. Gracias por sus tímidos aplausos. Hoy hemos cenado ya en mi casa y, claro, como ahora nada más que puede haber cena de seis personas, pues nos habíamos juntado siete en mi casa y uno de los siete era mi cuñado Ramiro, que lo conocéis alguno, ¿no? ¿Sabéis quién se ha quedado sin cenar, no? Mi cuñado Ramiro. ¿Por qué? Porque mi cuñado Ramiro es un inútil. Mi cuñado Ramiro le hace fotocopias los folios en blanco para tener más. No se puede hacer más gilipollas. Este chaval no, este chaval no. Ramiro no. Ramiro va a Venecia y lo atropella a un coche. Ramiro no, Ramiro no. A Ramiro le hace falta un jervo. Lo de Ramiro no tiene nombre. Ramiro pasa por delante de una farmacia y se persigna en la Cruz Verde. Ramiro no. Ramiro no. El otro día me llamó desde urgencia llorando. Luis, que estoy aquí en urgencia. ¿Qué te ha pasado, Ramiro? Chiquillo, ¿qué te ha pasado? No, aquí yo estoy con dos clavos en un dedo y me cago en los muertos del que digo que un clavo saca otro clavo. Ramiro no. Ramiro no. Ramiro es un inútil. Ramiro es más inútil que la P de Mafre. Ramiro es más inútil. Ramiro no, Ramiro no. Ramiro es más inútil que la P de Benalú. Más inútil, más inútil que la G de Nomo. Esa G que mojones hasta ahí. Yo no veía decir con la tele a David el genomo. Pues para que me entendáis todos, Ramiro es gilipollas. Con G de Nomo. Ramiro... Ramiro no. Ramiro tiene poquita cultura. Ramiro se cree que Ortega y Gasset son los laterales de lo viedo. Ramiro no, Ramiro. Ramiro desde chiquitito viene de aleado. En el colegio cuando el profesor borraba lo que había escrito en la pizarra, lo borraba Ramiro en el cuaderno. Adina. Él no aprendía nada. Ramiro no. Lo de Ramiro no tiene hambre. Digo, digo. Me pregunta un día Ramiro, Luis, ¿tú sabes si los supositorios que me ha mandado el médico, sabes tú si los hay de otro sabor? Le digo, escúchame Ramiro, no me diga que te estás comiendo los supositorios. Y me dice, no, si te parece me lo meto por el culo. Ramiro no. Ramiro que va, Ramiro no. El otro día me dice, cuñado, me ha comprado una guitarra que da la hora. Una guitarra que da la hora. ¿Cómo, chiquillo? Dice, sí, porque a ver que empiezo a tocarla sale un vecino y dice, cabrón, que son las cuatro. Ramiro no. En definitiva, que estoy loco por quitarme a Ramiro el año que viene de en medio, porque Ramiro por muy puntuado que llegue, se le nota retraso. Muchísimas gracias, Andaluzía. Gracias. Ale. Don Luis Lara. Luis. Ale. Hay que ver Ramiro. Hay que ver Ramiro. Este es el plan que tenemos hoy aquí Os voy a decir una cosa Que Luis Lara todavía no se va Que esto es 2020 Ay Luis Lara en 2021 Hay para 2021 todavía Muy bien Familia, pues nada, yo qué voy a decir Puerta grande Hola, mi primo Gracias familia No se quiere ir Ay qué arte Qué arte más grande, de verdad Manu, de verdad Qué risas, qué risas con Luis Pero es que es normal Porque también es cierto Que el humor siempre es como una seña de identidad Muy nuestra, muy de Andalucía Y los fines de año de Canal Sur Han estado siempre muy impregnadas De esta esencia del humor ¿A ti te apetece que hagamos como un repaso Así rápido del humor de las noches viejas en Canal Sur? Y si no es rápido, mejor Mejor Críanse Mis primeros comienzos fue cantando Y me di cuenta que no servía No pienses que la guerra está ganada Pepe, ha habido un cruce Y dije yo Que ha habido un cruce No, Pepe Tengo flojo No, flojo, flojo Pepe De verdad no me hagas el Pepe Estoy feliz desde luego con este gran calor humano que me han brindado Que me brindan cada vez que vengo A mí Lo quiero con el centro Es entrañable Es entrañable Pasas con las monedas Las de 20 duros en vez de una moneda es una putada Es verdad, te proban todo Le llaman las monedas del perdón Porque siempre que te las das dice lo mismo Perdone que le dé monedas de 20 duros Pero es que no tengo otra cosa Ahora coge velocidad Él no chustarse Que coge velocidad No me diga Ya se ha cerrado Y ahora dice Yipi, yipi Adelante ¿Lo veis? No me diga Que no será tragante Aunque de la uva Desde un año de tu vida Os queremos desear lo mejor para este año nuevo Hemos vivido unos meses que no vamos a olvidar en la vida Pero estoy segura que el año 2021 va a ser el año de nuestras vidas Nosotros vamos a seguir en este plató Trayendo a los invitados que nos van a emocionar Y nos llevarán a nuestros mejores recuerdos Feliz año de parte de todos los que hacemos un año de tu vida